Y de lo que veníamos hablando, un centenar de colectivos nuevos para Oberá. Luego de un proceso de licitación llevado a cabo por el gobierno municipal de Oberá para la concesión del servicio público del transporte de pasajeros, se conoció la preadjudicación. Habrá tres empresas que brindarán un renovado servicio que mejorará la movilidad de los obereños. Los colectivos son cero kilómetro, con aire acondicionado y en muchos casos adaptados para personas con discapacidad. Las nuevas unidades ya están en la ciudad. Permanente respaldo a la comunidad, el gobierno de Misiones fortaleció a través de subsidios a más de 11 asociaciones y bibliotecas populares en Posadas y a otras 13 instituciones de la provincia que se reunieron en Monte Carlo. Todos los aportes tienen como fin acompañar el desarrollo cultural, productivo, la seguridad y la salud de los misioneros y misioneras. Y otro de los temas del día es que le duplican el precio del combustible a extranjeros después de que Misiones alzó su voz en varias oportunidades por el desabastecimiento de combustible y en parte fue escuchado este reclamo. Una medida implementada en las últimas horas del día de ayer por la petrolera YPF eleva a 240 pesos el litro de nafta y el gasoil para extranjeros en todas las ciudades de frontera. Y atención porque se busca con ello normalizar la provisión de combustible y Misiones insiste además en que la cosecha de hierba y el crecimiento permanente que tiene la provincia requieren de más volumen de combustibles. Jueces en la escuela, jóvenes cuidados. Ayer se presentó la edición 2022 de Jueces en la escuela, un programa que la justicia de Misiones lleva adelante en forma conjunta con los poderes ejecutivo y legislativo para acercar a la comunidad educativa las herramientas para trabajar en prevención de hechos judiciables. Se abordan temas como abuso, acoso, violencia, grooming, derechos de niños, niñas y adolescentes, acceso a la justicia y resolución de conflictos.